Bueno, pues estamos en la... vamos a ver, estamos con el responsable de esta consultación de motos que él nos lo va a contar y él nos va a decir su nombre. Hola, muy buenas, soy Javi, siempre tengo un su nombre que me llaman Javi de Penagos y estamos aquí en Castañeda, posiblemente con una de las mejores ferias de la motocicleta antigua. Bueno, venga Javi, cuéntame un poquito, ¿cuántas motos se han inscrito? Bueno, motos lo que tengo afuera, adentro de la exposición hay unas 250 motos, dentro se expuesta para que el público pueda verlas. Y entre ayer y hoy afuera han venido, pues bueno, cantidad, cantidad. Ahora tenemos la plaza en frente de lo que es la entrada del pabellón de Villabañez, completamente llena de motos, y llegando y llegando. Nos encontramos desde la clásica de Espino a la última joya, ¿no? Sí, bueno, tengo de todo, motos de dos tiempos, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawa, y bueno, y luego tengo también bastante moto inglesa, moto francesa, aparte de las Vespas, hay una buena colección de Vespas, otra colección muy buena de ciclomotores, que hay unos 30 ciclomotores, y así sucesivamente, bicicletas, y bueno, eso. Bueno, aparte de Castañeda, a lo largo del año, ¿dónde vais? Bueno, hacemos soler hacer rutas, de rutas de un día, siempre nos reunimos, marchamos, hacemos unos 200 o 250 kilómetros, y volvemos al destino de donde hemos salido. ¿Hubo un año que se hizo algo en Ondayo? Un año, concretamente la organización mía, la Asociación Cultural que tengo, San Jorge y Santa Olalia, hice una pequeña reunión en Ondayo, y comimos en el Hotel Los Pasiegos, y concretamente hay bastantes salidas de motos. Bueno, generalmente siempre arranca con la Feria de Castañeda, la gente viene, ve motos, y vienen muchos organizadores, a nivel de lo que es Cantabria, y provincias limíntrofes. ¿Y aquí a dónde vas? Bueno, esto es estático, esto está aquí, y de aquí hoy ya se retira, a las 3 en punto ya queda la Feria clausurada, y hasta el año que viene. Esto es muy bien una cosa estática, que la gente ve sus motos paradas, y hay mucho recambio para poder rehabilitar motos que uno tiene en casa, y hay bastante expositores, y bueno, es lo que trato aquí en la Feria de Castañeda. Pues muy bien, envía un saludo a Santa Cés, porque esto va a toda España. Vale, muchas gracias, muchas gracias.